Música Mano arriba toda esta gente en el concierto Por eso que sabes siempre soy incierto Yo en esto soy experto No juzgues a la persona por sus errores Sino por sus aciertos Entonces te juzgo porque eres idiota Además que tienes errores Y se te notan Mira la cara de simio, el cuerpo de marmota Con eso me doy cuenta que hasta Dios se equivoca Que hasta Dios se equivoca Porque no te dio cerebro, pero si una boca Todo el mundo comete error Por eso que hasta el lápiz viene con borrador Hasta el lápiz viene con borrador Bueno hermano, que vas a ver Si tengo el estilo pa' matarte otra vez El lápiz viene con borrador Eso lo ves Tu vieja no pudo elegir ¿Quién fue el bebé? Yo, yo te lo digo No escogió el bebé, pero si un buen camino Mi vieja fue inteligente No cometió un error Y escogió al mejor de sus pretendientes ¡No! ¡De sus pretendientes! Es verdad, pero eres inconsciente Tu vieja escogió al mejor de sus pretendientes Y tu único error fue verlo como un oponente ¡Tiempo! Un saludo para la viejita de Heracles Señores del jurado, después ¡Ah, carajo! Ok En 3, 2, 1 ¡Ahí, ahí, ahí, ahí!